No, tú sabes, carnal, yo tuviera, ya la tuvieras, ya la tuvieras quemando, carnal, te la sabes. Y tal vez, ese pude ser yo, convertirme en una víctima y perder el control. Adicto a las pastas, adicto al alcohol, haciéndome daño, adicto al dolor. Ya lo hemos visto, Andrés lo hizo, mandó a la p***, su familia los cambió por ese vicio. Y cárcel fue lo que continuó, quiso pasar perigo y la FBI lo agarró. Pagó condena, casi dos años, le echa ganas a la vida, pero carga dos, tres años. No aprendió la lección, ahora está en depresión, no se atreve a creer que hay un mundo mejor. Hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Digo, hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Digo, hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Y ahora Andrés ya no está solo, él entiende que sus perros los trae desde que está morro y su mente aún lo traiciona. Tiene días en los que el vato parece otra persona. Y sin embargo, ha mejorado, ya no culpa a los demás por todo lo que le ha pasado. La vida le enseñó que tiene mucho valor, ya comienza a ver que hay un mundo mejor. Hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Digo, hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Digo, hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Digo, hey, ho, fuera de control, así me siento y no me arrepiento. Y no me arrepiento.